¡El amor de Charly! ¡Ale, le, 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 le! ¡Sí, ay! ¡El amor de Charly! ¡El amor de Tampuyuta, Veracruz, compañero! ¡Chico Tepe! ¡Y Álamo! ¡Vuena más! ¡La raza de Papanta, Veracruz, compañero! ¡Vuena más, vena más! ¡Acuérdense que este es el ritmo de violincito! ¡Aquí, mi! ¡Vaya, Carly, va! ¡Vale, vale! ¡Así, o más chido! ¡Así, compadre! ¡Así, hombre! ¡Ve, ve, agua! ¡Vaya, saludos para el niño Benzo de Jesús Junior y Karina! ¡Y las señoras Melicitas allá en Cruz de Caidado! ¡Y el humor! ¡También! ¡Eso! ¡Vale, tremendo! ¡Juan Manuel, paparito! ¡Y los acercados! ¡Van a la contra, hijo! ¡Y el güero! ¡También! ¡El numerito! ¡Ay! ¡Mógete como anoche, papi! ¡Mógete como anoche! ¡Y el güero, papi! ¡Mógete como anoche! ¡Vámonos bailan! ¡Mógete como anoche, papi! ¡Vámonos bailan! ¡Vámonos bailan! ¡Vámonos bailan! ¡Vámonos bailan más! ¿Qué sabor, hermano? ¿Qué sabor, compadre? ¡Eh, bestial! ¡Jobo, hijo! ¡Sí, fialo! ¡Eso! ¡Rá! ¡Oye! ¡Y dale doble rá! Ya para la familia, para Martín, para Mandito Y para su maravillana aquí, un gran de mazo de Sanzuán, compadre ¡Venga! ¡Pura cadera! Y este saludo se va hasta Papantaco, como su chana, son los dos hijos, hermano ¡Donde los bailan, bonito! La familia Morales ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, compadre, la raza del cerro, chicos de Peque Allá por el cerro, venga, qué bonito lo bailan ¡Eso! ¡Ajá! El cerro es patatito, compadre ¡Ay, Diosito, santo! ¡Ya déjame! Y para el primo El primerismo es mí El que mucho es justo, hermano ¡Ahí está! ¡Hoy nomás! ¡Hoy nomás a pedir! ¡Venga! ¡Pura cadera! Allá los amigos en Guadalajara, Jalisco La gente se apopan ¡Qué bonito lo bailan! ¡Venga! ¡Eso! ¡Ja, ja! ¡Qué bonito soy yo, señoras y señores! ¡Ay, qué, 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 qué! ¡Claro! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Y eso lo baila el Zajarosa, papá! ¡Eso! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡A los deliciosos! ¡Ay, don Alexander Jr. ¡El tremendo cachorro! ¡Vaya, papá! ¡Y nada más! ¡Dale, galleta, papá! ¡Ay, ay, ay! ¡Vaya, más! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Y todo va! Esta noche presente Soy nomás, soy nomás, soy nomás Bueno, Martín Morales, por supuesto, como lo veis, el saludo ¡Fuiz! ¡Con su superamor de Chaudi! ¿Quién es diablo? ¿Quién es diablo? ¡Con su superamor de Chaudi! ¿Y tú te diciendo? ¡Ea, ea, como se menea! ¡Ea, ea, como se menea! ¡Veamos al estado de México! ¡Cumbia! ¡Bailando y gozando! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Y Rubio lo baila así! ¡Así, así! ¡Así que gusta a mí! ¡Así, así! ¡Oye, ya para Ferrando Ponce Navarrete, que está bailando con el marido! ¡Qué bonito, qué bonito! ¡Pura candela! ¡Oílo, oílo, oílo! ¡Mirando a los maridos! ¡Pero qué veo, pero qué veo! ¡Tremendísimo chistete bailando con el marido! ¡Impresionante! ¡Oye, el querido Vález se está bailando esta noche! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Fuerte los aplausos! ¡Jeje! ¡Timbal, timbal! ¡De abrazo a Chaco Pé! ¡Ey! ¡Súper, a favor! ¡Charme! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Simplemente, el consentido de Hidalgo! ¡Seguro! ¡Charles Grupo! ¡Súper, súper! ¡Apor! ¡Apor! ¡Ey, bienísimo chava! ¡El pastor de la hueva se tenía ahorita! ¡Allá para Matilde y Morales, compadre! ¡Allá para los Estados Unidos, compadre! ¡Vámonos! ¡La raza de papás! ¡Las anoche presente! ¡Y todos los que radican ella por los Estados Unidos, compadre! ¡A los amigos de Prostitla! ¡Para Chuchiponce! ¡Y para el Roberto! ¡Para el Robert! ¡Para el Ricky! ¡Y para el Andrés! ¡Del Nech! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Y para el Andrés! ¡Y para el Estado! ¡Y para el Barat! ¡Callamos los grandes de papas flancos, compadre! ¡Novenos, sabrosos! ¡Novenos! ¡Ey! 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 Ya para el Ingeniero Alejo, ¡Mamota Digital! ¡Eso, es un ingeniero, es un ingeniero ¡Ey! ¡Eso, es un ingeniero, es un ingeniero! ¿Qué sabor? ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Y viene el sabor, viene el sabor! ¡Ey! 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 ¡A la horita! ¡Le está poniendo candela! ¡Eso! ¡Diciendo que me moco, no! Que me quemo, ay, ay, ay Super amor El consentito de Hidalgo No, pero pero soy más bonito así Charly's Grupo, super, super Amor El consentito de Hidalgo ¿Listo? Calle Tarnal Tú ya lo sabes, ¿eh? Claro Vamos ahí, vamos ahí, vamos ahí Vieno, vieno, vieno Celestial Un, dos Celestial ¡Vamos! ¡Vamos! Promociones, promociones El Aguasteca lo presenta El exclusivo para...